Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita mañana Hoy es sábado, ya sábado, sábado 18 de diciembre, sábado 18 de diciembre amigos Y espero que se estén pasando muy muy bien y pues como he dicho, este, hoy me levanté temprano Este, me levanté temprano, pero me volví a dormir, me levanté como a las 8 y algo Pero ya arreglé mis cosas, ya arreglé la ropita de Barbie que la vengo arreglando desde no sé cuándo Ya, ahora sí, dice que saqué todo lo que voy a arreglarle a mi sobrina Y organice todo lo que tiene que ir, donde tiene que ir Tengo varios contenedores, donde los, donde las he puesto Así que eso he hecho, eso he hecho ahorita, amaneció lloviendo, incluso más al ratito Tal vez voy a la segunda a ver qué encontramos Hasta ahorita tengo, creo que son tres diferentes cosas que les voy a enseñar mañana, si Jehová lo permite Este, pero sí También les quería dar las gracias por, pues, apoyar a este canal Que este canal, pues, lo he hecho con la finalidad de compartir con ustedes Mi colección, las cosas que compro, ya sean nuevas, ya sea de la segunda Cualquier cositas que yo compro de Barbie, las enseño Y pues estaba leyendo que, bueno, me llegó un correo de YouTube Donde dice que el video más, más visto en el canal, pues, ha sido el de Selena Quintanilla Una vez que hizo un review de la muñeca de Selena Quintanilla Es el que más se ha visto en mi canal Quiero, creo, pienso que lo volverá a grabar, a ver cómo sale Porque ya tiene años que no he visto ese video Así que, al ratito tal vez lo veo A ver cómo, cómo hablo, porque la verdad siempre hablo bien feo Y también me dice que los países que más me ven es México Pues porque yo soy de México, pero vivo en Estados Unidos Y también Estados Unidos Y después Perú Así que, pues, gracias a México, Estados Unidos y Perú Que me ven y que, este, me dan este comentario Si ven el canal Muchísimas gracias También me han preguntado que lo hubiera de monetizar Pero la verdad no quiero hacer eso porque La verdad no tengo tiempo Siento que si monetizas el canal Y YouTube te va a pedir que andes grabando videos cada cierto tiempo Porque, pues, te van a pagar por O sea, te pagan si pones comerciales y la gente los ve Incluso cuando, cuando tú estás Cuando tú subes el video y te da la opción de monetizar el canal Ahí te da la opción de cuántos comerciales quieres que salga en tu canal O en tu video Este, y cuantos Y si se pueden recorrer o no se pueden recorrer Pues la verdad yo no tengo ganas de hacer eso Yo, la verdad, este canal Lo he hecho nomás para compartir Con ustedes Con todos ustedes que me ven desde España Perú, México, Estados Unidos Creo que también, este Colombia, Venezuela Este De Puerto Rico Y pues sí, amigos Pero yo la verdad no tengo ganas No tengo Este, no tengo No están mis planes monetizar el canal Una vez lo traté de hacer nomás para ver que Que, que Como era Pero la verdad no La verdad no No, no No está en mi mente ¿Por qué? Porque yo no soy Yo no ando subiendo videos Cada día O cada tres días O cada cuatro días A veces subo un video Dos videos por semana A veces tres Depende Pero yo no soy de esas personas Que anda Sube y sube y sube videos Incluso yo la verdad No tengo redes sociales Más que Instagram Pues para compartir con ustedes las fotos Y hasta eso Lo tengo en privado Porque lo Me gusta tener en privado Porque la gente luego anda ahí nomás Criticando Y también luego la gente A pesar de que los aceptas Te andan mandando cosas feas Que nada que ver O sea ¿Quién quiere ver nalgas flacas? Ya no quiero ver nalgas flacas de nadie Ni gordas Estoy tomándome un cafecito En mi taza favorita de navidad Ahí está la chitara La chita y Mimi Y ahí está el Francisco El cartote de Francisco Y ahí está la Mimi Que extraño mucho a la Mimi La Mimi era mi viejita Esa Mimi era No sé No sé qué pensaba ella de mí Si pensaba que yo era su hijo O ella era mi hija No sé La cosa que estaba bien mimada Y ya Los últimos años que estaba Ya sobre todo el último año Que estuvo conmigo Ya estaba bien viejita Que a veces hasta me espantaba Porque pensaba Que ella se había muerto Porque Se dormía profundamente Pero bien profundamente Que yo la hablaba Y no me escuchaba Entonces La meneaba Y a veces no se No se movía Hasta que La meneaba bien fuerte Y ya Despertaba Me daba miedo Ya estaba bien viejita La pobrecita Yo pensé Que no me iba a aguantar El año Que Y no me aguanto But anyway Volviendo al canal Yo por eso no tengo No quiero ser el canal Este Monetizarlo Porque la verdad No está en mis planes No está En mi mente Andar haciendo eso Yo subo videos Cuando yo tengo tiempo Cuando les quiero enseñar algo Este Yo sé que hay personas Que tal vez De eso viven O eso Les encanta hacer Pero pues Para mí Coleccionar Barbie Es algo que a mí me gusta Algo que Que yo quiero hacer No 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 es algo que yo Tengo que hacer Que hay Tengo que grabar un video A ver que les voy a enseñar No Si yo compro algo Yo se los enseño Así que En mi mente Ahorita no está No está Este Monetizar el canal Además Ni me gusta editar Yo los videos Los hago bien sencillos Los reviso Ok Vamos Y ya los subo No ando ahí Que Haciendo payasadas Aquí el único payasito Es mi niño gordo Que luego anda ahí Saliendo En la cámara Enseñando la cola Y pues si amigos Ahora si Ya Volviendo al canal Volviendo al video Más bien En esta ocasión Les quiero enseñar Una fashionista Oh Y otra cosa Que siempre Siempre se me olvida Decirle amigos Este canal Más que nada Yo lo empecé a hacer Porque yo Cuando llego del trabajo O antes Cuando llegaba del trabajo Llegaba en la noche Pues para Para como Relajarme Yo veía Videos De otras personas Que coleccionan Cositas De Barbie Y más que nada Yo empecé Este canal Porque me gustó Mucho El canal De una muchacha Que no sé Por qué no ha subido Videos Ya No sé Qué pasaría Yo sé Que estaba enferma También Y más cosas Pero en realidad No ha subido Videos Ya tiene años Incluso en su Instagram Tampoco ha puesto Información Ni nada Y ella es Barbalicious El canal de Barbalicious Me encantó Desde el primer día Que lo vi Me encantó Su contenido De ella Me imagino Que muchos de ustedes Ya conocen En el canal De ella Este Me gustaba Me encanta Su voz Es una voz Así muy No sé Como que te relaja Su voz Entonces yo Por eso Empecé Incluso El primer video Que subí De Barbie Que le voy a poner Un link Aquí en el En el canal A ver si lo pueden A ver si lo quieren ver Para que se rían Como yo El primer video Que yo hice De Barbie Fue dedicado A mi amiga Barbalicious Que como he dicho Ya tiene años Que no ha subido Nada Y pues Ni en Instagram Así que pues Yo no sé Que pasaría Con ella La verdad No quiero decir Nada Así que Espero que esté Muy bien Y pues No sé Así que Más que nada Este canal Es de ustedes Es mío Pero yo no lo voy A monetizar Muchos dirán Que tal vez sí Pero pues La verdad Como he dicho Yo quiero Me gusta mi canal Sencillo No quiero andar Con payasadas No quiero andar Subiendo videos Cada día O cada tres días O sea Yo subo un video Cuando yo tengo el tiempo Cuando yo les quiero Enseñar algo Porque yo sé Que a ustedes Les gusta mi canal Si no No lo hubieran de ver ¿Verdad? Y yo soy como soy No soy Así que No soy falso Si yo Yo sé que A veces He dicho cosas Que Que tal vez A muchas personas No les gusta Pero pues Es mi opinión Es Mi opinión Que yo Sale de mí Y ahora sí Amigos Ya perdónenme Por andar Hablando tantas tonterías Ya sé que son Como 10 minutos Así que Disculpenme Pero ahora sí Vamos a empezar Con el video Que está Muy bonita Esta fashionista No me recuerdo Cuando fue la última vez Que les enseñé Que les enseñó La fashionista Pero aquí Aquí está Es de las más Las nuevas De las más recientes Y aquí está Y es la chica 182 Nomás voy a tener Que bajar a mi niño Porque mi niño Me está estorbando Aquí Bájate muñequito Bájese mi niño Bájese mi niño Uy Está bien pesado Ese Francisco Estás bien gordo Francisco Y ya se va a subir Otra vez Pero Aquí está Es esta chica Es la número 182 Yo no sé Si es mal de nuevo No la verdad No recuerdo Haberlo visto Ahorita que la abrimos Lo abramos Le vamos a Ya se subió Otra vez Francisco Ya ves Francisco Por eso no podemos Ser profesionales Porque tú no ayudas En nada Eres bien Bien metiche Francisco Deja esos No sé por qué Pero este niño Ay Deja eso Este Si ve un Plástico Lo empieza a morder ¿Por qué Francisco? No sé si No sé si todos los gatos O qué Pero este ve un plástico Y ya lo anda Mordisqueando Por eso mismo Les digo Este canal No es nada profesional Porque yo siempre Ando con mis Cosas Y luego el Francisco Que no tiene educación ¿Verdad niño? ¿Verdad niño? Anyway Aquí está la muñeca Es la número 182 Y como les había mencionado No sé si es un molde nuevo O no Pero ahorita Cuando la La abrimos Abramos Lo voy a revisarle atrás De su cabecita A ver qué año salió el molde Y pues la verdad A mí cuando vi las fotos En Instagram Me gustó mucho Me gustó mucho el vestido Mucho mucho su vestido Y este En las fotos se miraba Como más bonito Pero ya en persona Como que Si está bonito Pero como que no sé En las fotos Siempre se ve todo más Mejor de por sí Y pues aquí está Y es una chica original Y pues aquí está su caja A mí me gustan estas cosas No sé ustedes Pero yo corto estas Y las tengo Incluso ahorita Que estuve comprando Mi ropita de Barbie Encontré todas mis de esas Y ya las puse En un solo lugar Y pues aquí está El empaque Como se ve atrás Aquí está Lo tengo que mover Porque este niño Pues ya Ya se volvió a subir Este es terco Ese niño Es terco Ese niño Ahí está Véanlo Véanlo Niño Es terco ese niño Y aquí está De estos Como que este Más o menos Como que si lo quiero Es el 184 Y creo que es original A mí los cuerpos Bajitos Y Bajitos la verdad No me llama la atención Para nada Y este Pues es el único Que tal vez Si voy a comprar Pero no No le he mirado Aquí en la Walmart Incluso esta muñeca La conseguí en Walmart.com Porque también Déjenme decirme Que este año Este año Pues siento que si Me compré Muchas muñecas Para navidad Para mí Me compré Las dos muñecas De Barbie Rewind Las que me faltan Barbie Y la morenita De 39 dólares A 20 dólares Compré las dos Compré dos Barbies extra De 25 dólares A 10 dólares No me recuerdo El número Ahorita Cuáles son Pero es Una morenita Con las trencitas Rositas Y me compré La otra La otra La otra Barbie Con el molde De Skipper Y las dos Golitas Así como Tipo Sailor Moon Me compré Las dos Me compré Un Ken Silkstone A 35 dólares De 50 dólares Y me compré Esta fashionista Y otro fashionista Que no está aquí Pero es el que Andaba buscando Que Tanto que lo andaba buscando Que ya lo tengo Y ahora como que Es como un chico En bajito Y como que ya no me gustó eso Así que pues Eso me defraudó Pero ya tengo Me gustó mucho El molde de él Pero la verdad El cuerpo No me gusta tanto Pero anyway Volviendo a las muñecas Aquí está Esta Me gusta el vestidito Pero tiene una cara Como está muy triste Esta es la que le mandé A mi sobrinita En México Este es un chico Petit O delgadito No sé Esta me gustó mucho Pero el cuerpo De ellas Como que no es Uno de mis favoritos Así que no me la compré Pero tiene una cara Muy bonita Esta también Ya estaba disponible La 179 Como que si la quiero Pero no sé Todavía no sé Pero si Si este Creo que me voy a esperar Cuando salgan en la tienda ¿Por qué? Porque en esta Esta muñeca Que les voy a enseñar ahorita Veo un defecto muy feo Del cabello Y por eso prefiero ya Si son fashionistas Mejor ir a la Walmart O a la Target Y comprarlas Y yo verlas Para que no vengan Con tantos defectos Ya de ahí Esta como que me gustó Pero no sé Esta definitivamente No me gustó Esta tampoco Este tampoco Tampoco Esta yo sé que a muchos les gusta Pero a mi parece un payasito Parece una payasita Así que pues por eso No me llaman la atención Esta me gusta el vestido También muy bonito Hasta ahí Esta la mire en la Walmart Con mucha pixelación Así que obviamente que no Este chico Usualmente me gustan los gorditos Pero Este no me gustó Esta es la que si me gustó Esta tampoco la he visto Pero si me gusta mucho Su carita Y su cabello Y este pues es que Sin chiste Y pues aquí está la caja Este es del ¿De qué año? No le veo el año No le veo el año Oh 2021 2021 2021 Hecho en Indonesia Y ahora ya sale esto Antes no tenía esta frasecita Pero ya la dice ahí Empoderando la Siguiente generación Generación a través del juego Incluso lo tiene en francés ¿Por qué no lo ponen en español? No sé Pero si viene en español también Advertencia Pelérico de asfixia Pero esta frasecita inspiradora No lo pusieron en español Pero anyway La voy a abrir Y ahorita regreso Antes de que la abra Les quiero enseñar esto Para que vean No sé Si pueden ver ahí Ese mechón Que anda ahí flotando Le agarré la naricita Bien mojada A mi niño gordo Ahí está un mechón Que viene Que nomás viene ahí Así que eso es lo que me refiero Cuando prefiero mejor Yo ir a la Walmart Y ver las muñecas En persona Que comprarlas En internet A menos que no haya otra opción Y ya estoy aquí Amigos De regreso Con la fashionista Ya la abrí Es la número 182 Pero primeramente Les quería enseñar esto Porque hasta ahorita Me di cuenta La verdad O sea Ya sé que traían O que traen Unas frases Frases inspiradoras Pero usualmente La traen en inglés Pero ahora la traen En español Y en otros idiomas Y dice Eres valiente Y podrás vivir Grandes aventuras Inglés Español No sé que idioma será Y no sé que será Así que ahí está Eres valiente Y podrás vivir Grandes aventuras You are brave And we handle big adventures Y es lo mismo Aquí está Y pues aquí está La muñeca La verdad No sé dónde quedó El mechón de cabello Que tenía este Flotando Pero aquí está La muñeca Déjeme acomodar Bien Tengo que decir Que está Súper bonita Su cara Me encanta Esta cara Me encanta Me encanta Vean No tiene maquillaje En realidad O sea Viene todo Neutral Ahí Pero vean No tiene Pixelación Este Francisco Me ve como si Yo estuviera loco Francisco Why are you looking at me? Ese Francisco Me ve como si Yo estuviera loco Hablando solo Pero aquí está La muñeca El cabello Está muy bonito A pesar de que Venía con su mechón Ahí Y como pueden ver Tiene unas onditas Que eso es lo que Me gustó mucho El cabello El cabello es color Castaño Bueno son varios Tonos castaños Ahí está El cabello está suavecito Muy muy suavecito Y otra vez Venía con esa tirita Que no entiendo Por qué Mattel Le sigue poniendo Las tiritas de plástico Si ya vienen Bien sujetadas A la caja O sea Vienen Viene aquí Y aparte Venía con una leguita Aquí Y aparte Los vestiditos Venían con unas leguitas Y aparte Viene una lega Aquí en el cabello Y aparte Venía otra tirita Aquí O sea Se pasa Mattel ¿Por qué hace tantas cosas? Quién sabe Pero aquí está También De accesorios Pues tiene una diadema Que tengo que decirle La verdad Esta diadema La verdad No es una de mis favoritas Ya son como tres Que tengo con esta Pero la verdad No me llama la atención Nada Se me hace muy tosca Pero igual Yo no sé nada de moda Así que pues Discúlpenme Y ahí está Me encanta su carita Quiero ver el año Dice 2020 Entonces quiere decir Que ya estaba Que allá había salido Este molde antes Pero yo no No creo que tenga Una muñeca Con este molde La verdad No estoy seguro Si alguien sabe Si ya salió otra Passionista Con este molde Por favor Déjenme saber El cabello Está muy bonito Muy suavecito Y me gusta Este detalle De las onditas Y está Y está más o menos Largo Como pueden ver Y este El vestido Es lo que más Me gustó a mí Aquí está Un vestido Muy bonito Con este estampado Se me hace Muy realístico Este vestido Porque hay Personas que usan Este tipo de vestidos Y se me hace tan bonito Y pues me gusta Esta partecita Esta partecita Del holán Bueno no sé Si se llama holán Pero ahí está Me gusta mucho El estampado Y otra cosa Que más me gustó También Pensé que tenía velcro Pero no Lo que iba a decir Que me gustó mucho Que viene con El estampado Todo alrededor Y pensé que iba a tener Que tener velcro Pero no Es lo que no me gusta A mí me gusta Que las Las vestidos O las blusas O las faldas Traigan velcro A que vengan Con este tipo De elasticidad Porque ya saben Que se acaba eso Pero igual Está muy bonito Está bonito Además esta fashionista Está súper bonita Y me gusta Tenerlas allá Con las otras chicas No sé dónde Voy a meter Tantas muñecas Amigos No sé dónde Voy a meter Tantas muñecas Yo tengo un montón Por eso A mi sobrina Le gusta venir Incluso Iba a llegar Al sábado No iba a llegar El viernes Y si iba a venir Aquí sea ayer O hoy Estoy aburriendo A Francisco Porque ya anda Abosteciendo Y este Íbamos a Incluso Compré manualidades Para hacer De navidad Y tengo Compré una casita De jengibre Para armarla Pero va a venir Hasta mañana No hasta el lunes Y entonces A ella le gusta Venir aquí Porque Primeramente Porque viene A jugar Con el Francisco Porque a ella Le gusta el Francisco Ama el Francisco Esa niña Le encantan Los animales Dice ella Que va a ser Veterinaria No le dan miedo Los animales Es bien aventada Quisiera ser como ella Pero no Y también Le gusta venir A ver A mis muñecas Porque le gustan Mis barbies Incluso La otra vez Dijo que Se quería venir A vivir aquí A Columbus Y mi mamá Y mi mamá Le dijo Pero quien Te va a llevar A la escuela Y dice Ah mi tío Arturo Pero primero Vamos a pasar A su casa A ver a Francisco Y a sus barbies Así que Por eso Mi sobrina Le gusta venir Así que No se Va a llegar El lunes O no se Si me dan permiso De meter vacaciones Para Sea el miércoles O el jueves A ver si me dan permiso Uno de esos dos días Para que ella Se venga aquí A la casa Y nos la pasemos bien Y armamos Las cositas Que quiero armar Con ella Y no esperarme Hasta el viernes Porque si me lo permite Voy a descansar Viernes Sábado Domingo Y lunes Por lo de navidad Y noche buena Y todo eso Pero wey Volviendo a la muñeca Aquí está Me gustó mucho 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 Este vestido Lo único que no gusta tanto Son los cuerpos Que vienen con las manos Así Para Así nomás A mi me gusta Que vengan como Abiertitas O no se Con la mano En la cintura O el brazo doblado Como que las hacen Un poquito más Mejor Para mi Porque así nomás Se ven como Ok Un maniquí Y ya De zapatos Trae estos zapatitos Muy bonitos Muy muy bonitos Y la verdad Si combinan Con este vestido Y lo que me gusta De este vestido Que si parece Un vestido De una persona Real Y que combina Muy bien O sea No es algo Como muy Playline Viene muy bonito Que este se lo puedes poner A no se A una Barbie modelo Y aquí está El cabello Está muy bonito Y pues aquí está Amigos Nomás que Ya no me puedo mover Porque el niño Ya está aquí No sé ustedes Pero a mi la verdad No me gusta Cambiarles el cuerpo A mis muñecas A menos que Tenga que cambiárselo Si la compré En la segunda Y viene Rota de algo Pues si se lo cambiamos Pero así Para mi Está perfecta Esa chica Me gustó mucho Como he dicho Es la número 100 182 182 Y pues venía En este empaque Que podemos reusar Eso es lo que estoy haciendo Aquí meto Ropita De Barbie Para guardarla Y les voy a enseñar Mi tiradero De ropita Que tengo Miren Aquí está el Francisco Aquí ya no me puedo Ni mover Porque aquí está Y Ahí tengo las muñecas Que la ve ayer Y aquí está La ropita Que hoy organicé Ahí está Esa cartón O esta cajita Es la del Ken Esa cajita Son vestidos Como más esponjados Como de navidad Más que nada Estas cajitas Apenas las conseguí Ayer en la Target Esta cajita Son ropita De Sparkle Girls Que le queda Barbie Y este Esta Pues aquí tengo Según yo Por mientras Puse toda la ropita Que hizo Mattel Con otras marcas Como la de Toy Story Y Mujer Maravilla Y todo ese tipo Y aquí Tengo pues lo que tiene que ver Con pantalones Blusas Faldas Chamarritas Cosas así Y Esta caja Es de mis chicas Curbys Y altas Nada más Eso es Y Esta Estos son vestidos Para mis chicas Originales Aquí nada más Puse puro vestido No hay nada más Que puro vestidos Vestido 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 Puro vestido Y aquí Un trotiradero Que es ropita De De los 90 Vestidos Como pueden ver Que cuando compro A veces muñecas Que vienen desnudas Pues aquí tengo Aquí es donde voy a buscarle Ropita Y pues si amigos Pues espero les haya gustado Este video Hoy como he dicho Esta Amaneció Nublado Creo que todo el día Va a nublar Va a nublar Va a llover Y aquí está Mi niño gordo Ay muñeco Y pues si amigos Espero les haya gustado Este video Y aquí está el cartoncito Del último video Que les grabé Del calendario Que también venía Con este cartoncito Atrás Pero pues no se los enseñe Porque pues el chiste Era abrir Cada Cada regalito ¿Verdad? Pero aquí está Todo lo que nos vino Y como pueden ver Vienen dos pulseras Y nos mandaron Tres Mattel Así que pues espero Les haya gustado Este video amigos Disculpenme que fue Muy largo el video Si les gustó Déjenme saber Y otra vez Es la número 182 Y la verdad Para mí está Muy muy bonita Y como he dicho El molde es del 2020 Así que pues ya salió En otras muñecas Así que si alguien sabe Que otras fashionistas Está usando este molde Pues déjenme saber Porque la verdad Me gustó mucho este molde Y me gusta Como le quedó La combinación Del cabello Y la piel Y los ojos Y todo eso El vestido Es uno de mis favoritos Y pues ahora sí amigos Con eso me despido Se cuidan mucho Y nos vemos En otra ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!